Hola, buenos días. Domingo 5 de junio de 2022. Domingo 5 del 6 de 2022. Estamos con este ejemplar de pinoalepensis. Un ejemplar de pinoalepensis que queremos hacer como inclinado por el viento o que sufre las inclemencias del viento y un... tiene aproximadamente 7 años. No sé si he trabajado alguna vez con él aquí en el canal, pero bueno, uno de los arbolitos con los que estamos cultivando. Deciros que por cuestión de espacio y por cuestión de trabajo estaría interesado en deshacerme de algunos árboles, incluido el del vídeo. Así que si estáis interesados, sobre todo si vivís por la provincia de Madrid, Toledo, Ciudad Real, incluso Albacete o Cuenca o así, os lo puedo hacer llegar en mano. Bien. Árboles 7 años aproximadamente, pinoalepensis, árbol que ya, lógicamente, ha sufrido alguna poda de ápice. Os muestro esa porque, al igual que vamos a hacer ahora, es donde estoy podando últimamente el ápice. Y un árbol al que vamos a hacer una pequeña descarga. Vamos a hacer esa poda de ápice, como os estoy diciendo. Los muñones, entre comillas, los restos de poda, no importa que queden largos. Luego, en un momento dado, dentro de un año, dentro de dos años, se cortan y ya está. Bien, vamos a empezar por el ápice. Voy a quitar esa framita de ahí, voy a quitar este ápice y voy a dejar, como podéis ver, un largo muñón, en el que, luego después tranquilamente... Sabemos que las podas fuertes en pinos, las podas para que no tengan muchas pérdidas de resina, deben de hacerse en invierno. Bien, hemos podado un ápice que, aunque no era una rama muy gruesa, para un árbol del tamaño con el que estamos, puede ser una rama gruesa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser colocarle un alambrito en la parte alta de... en el resto de poda que hemos dejado, a modo de estrangulación, para que la resina, la savia, no suba, no la va a atravesar. Esa vuelta de alambre que hemos dado van a propiciar que la savia no pueda subir hasta el punto por donde debería expulsar la savia. Con lo cual, vamos a contener bastante el movimiento de savia. Cuando esta ramita haya secado, simplemente tendremos que cortarla y ya tendremos nuestro árbol, nuestro ápice en forma. Como hemos hecho hace un momento, hemos cortado ese muñón. En sucesivas podas, ahora cuando haga... Ahora vamos a seleccionar un nuevo ápice, que va a ser este, por ejemplo. Aquí ya ha habido otras podas. Cuando se seleccionó ese ápice, hubo otras ramas que se podaron para propiciar que ella fuera la rama ápice. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a seleccionar este nuevo ápice. Es una de las ramas de la parte alta. Es una rama que está inclinada hacia donde está inclinado el árbol. A ver si ahora no se me olvida la inclinación del árbol. Si os fijáis, el árbol está mirando constantemente hacia una zona. No hay alambres ni nada, pero claramente se ve la fuerza de ese lado bien. Eso viene dado por la exposición del árbol. Cuando yo... Cuando he tenido el árbol expuesto, si habéis visto algún vídeo del arboreto, habréis visto que cuidamos una buena cantidad de árboles. Claro, no todos pueden estar rodeados de luz. Entonces, esta es la parte interna de la exposición de los árboles. Y esta es la parte que da al sol, que da a la luz. Con lo cual el árbol tiende a crecer hacia ese lado. Esto, aunque nos beneficia a nosotros en lo que estamos buscando, que es esa orientación aparente de que el viento está moviendo el árbol hacia ese lado. Eso lo hace la luz. La luz es el alambre más fuerte que hay. Con luz puedes provocar que el árbol coja cualquier tipo de forma o que tenga un crecimiento hacia donde a ti te convenga. Bien. En esta rama he podado más o menos a la altura donde podé la última vez. Y vamos... Aquí tenemos otra. Vamos a hacer lo mismo donde podamos la otra vez. Está a la misma altura, lo veis. Y vamos a ir quitando las yemas de la parte alta. Excepto la yema. De la rama que nosotros vamos a designar como nuevo ápice. Simplemente con dejar la yema en la punta ya estamos cambiando el ápice. A partir de ahora todo el crecimiento de la parte alta va a ir a la única yema que mantiene la referencia de ápice, la referencia apical. Las demás, lo único que vamos a hacer es picarlas. Con este picado lo que haremos será proporcionar ramificación. Fijaros, ¿Veis? Esta ya se podó con anterioridad. Ahí, en ese punto. Esta se podó con anterioridad aquí, en este otro punto. Volvemos más o menos al punto de poda de la vez anterior. Y eso lo vamos a hacer con casi todas las puntitas. Por lo que os digo, para intentar que esta rama alta sea el nuevo ápice y además lo sepa. Lo va a saber no porque ella... ¿Veis? Hay un punto de poda. Lo va a saber no porque ella lo sepa, sino porque va a ser la única que va a mantener la referencia de ápice. Entonces, va a ser la única que va a tener la llamada del crecimiento y la llamada de decir, eh, que aquí estoy yo y que soy la jefa. Bien, estamos ya en una rama secundaria. O sea, en una rama que tiene ramas secundarias. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el árbol. Vamos a seleccionar una para que sea el ápice de la rama. En este caso lo vamos a capar, lo vamos a pinzar para que no... para que ralentice el crecimiento y que la única que tenga la llamada apical sea nuestra yema de la parte alta. Y vamos a ir haciendo la ramita igual. Vamos a cortar las puntitas de las ramas excepto de las ramas que queremos que crezcan. Las ramas que queremos que crezcan mantendremos ese ápice, esa punta, para que el crecimiento llame a esa parte de la planta. En general vamos a podar todas las puntas. En las puntas que tenemos varias ramitas, varios brotes, seleccionaremos la que nos convenga. Por ahí en medio vamos dejando algunas que tienen más... algunas que vamos a conservar, que vamos a dejar que la rama vaya creciendo con naturalidad. en cuanto veamos que se desmanda, la tocaremos, la podaremos y en las ramas que queremos que crezcan de cierta manera... Bueno, bien. Si os fijáis... Si os fijáis, ahí creo que se ve. La rama tiene una incisión. Las ramas de la parte baja, por eso tienen ese crecimiento, se las ha practicado incisiones de estimulación. Las incisiones, que ya las hemos hablado en algún vídeo, se deben de realizar en la época en que la planta está en crecimiento y lo que hacen es decirle a la rama, quitarle a la rama información que viene de la parte alta del árbol en el sentido de que le dice que ella no es un ápice y que ella no tiene que crecer como un ápice. Bien, como nosotros practicamos esas incisiones, lo que hacemos es desinhibir la rama de esa orden que le da el ápice de arriba y la rama no sabe que arriba hay un ápice. Al cortar la relación con el flujo que viene de arriba, la rama no sabe que hay un ápice, con lo cual empieza a tener crecimientos de este tipo, aunque sean ramas que no están en la zona que deben de crecer de esa manera. No sé si me he explicado bien, espero que sí. El caso es que las ramas empiezan a tomar unas características más de ápice que de ramas bajas. ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos es propiciarles un crecimiento más acorde a lo que nosotros queremos, que es desarrollo por la parte baja. Bien, esta la vamos a dejar. Esta punta la vamos a dejar para que tome el relevo de las que hemos ido quitando. En la parte de adelante la pinzaremos un poquito para que crezca, igual que han crecido sus hermanas, crezca hacia la parte de adelante. Esta rama va hacia arriba. No la cargamos. Aquí tenemos dos. Definimos. Cuando veamos que las ramas están creciendo ya más de lo que nosotros queremos o de una forma distinta a la que nosotros queremos y queremos que ramifique, lo que haremos será podar la punta y hacer lo mismo que hemos hecho en el resto del árbol. Al podar la punta, haremos que todas las referencias apicales que sí que tienen la referencia apical empiecen a crecer. Aquí tenemos tres ramitas. Vamos a quitar las de los laterales y vamos a dejarla de maíz. Ahora empezará a crecer la punta. Una vez que la punta llegue al punto de crecimiento que nosotros queremos, podaremos y como aquí hemos mantenido las referencias apicales, todas estas ramitas empezarán a crecer como si no hubiera una... como si no hubiera un ápice y empezarán a desarrollar. Aquí tenemos ramas dobles, incluso triples. Vamos a podarlas. Para acortar y las dos de abajo, una y dos nos las quitamos. No queremos ramas que crezcan hacia abajo, queremos ramas que crezcan en plano a los laterales. Toda rama que no queramos que siga creciendo, le vamos cortando el ápice, le vamos cortando la punta, y con eso lo que hacemos es que fronden por detrás y cortar el crecimiento de la rama. Cortar su información. Bien, aquí tenemos doble punta. Cortamos la ramita. Esta la vamos a dejarla de dos. Ya nos definiremos. Ya nos definiremos. Bueno, no sé si lo he dicho. Árbol de aproximadamente siete años y árbol en el que estamos trabajando en eso que hablábamos con anterioridad, en que simule un árbol movido por el viento. Bien, no sé si se ve. No sé si se verá, pero bueno, acabamos de hacer el corte y si os fijáis, todavía no hay ni gotita de resina. O sea que se supone que la estrangulación que hemos hecho ahí en el lateral, el alambre ahí enrollado, está funcionando. Un alambre enrollado con cierta fuerza. Bueno, creo que más o menos lo tenemos. Evidentemente, cuando trabajo así delante de la cámara, no trabajo ni con la tranquilidad ni en relación al tiempo, ni con el detalle que yo quisiera. Me gustaría estar algo más cerca. Pero bueno, creo que en general hemos hecho lo que quería, que era descargar puntas, cortar las referencias apicales que no nos interesan, cambiar el ápice a una ramita nueva y nada, en el próximo vídeo pues ya seguiremos hablando, si me acuerdo. Ya os digo que este árbol creo que todavía no lo había sacado nunca. Tenemos muchos árboles, con lo cual hay veces que es difícil acordarse de los que salen en los vídeos y de los que no. Bueno, pues nada, lo que os decía. Espero que os haya servido. Y nada, hasta la próxima. Ser buenos. Gracias. 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 Gracias.